Una comunicación viene dada por Luis Martínez y Jesús María Vázquez Estal, que son socios, compañeros de una historia online española que se llama El Camino de Santiago y más. Y trae como título una colaboración multidisciplinar en torno a una ruta cultural religiosa para lograr un desarrollo que el medio rural es posible. La Ruta Mariana. Gracias. 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 Hola. Buenos días. Yo agradezco que me habéis seguido con el tema del tiempo. También voy a poner el cronometro. Y... Nada. Y... Buenos días a todos. Me llamo Jesús y vengo a presentarles esta iniciativa en nombre de Luis Faiso, que ya antes salía en una foto de la ponencia de Emanuel, porque él no podía venir y nos ha pedido si se la podíamos presentar por él, este proyecto que es principalmente suyo. Este proyecto ha nacido en la iniciativa de él y de otro compañero suyo, son Luis de Ofreixo y José de la Riera. Luis de Ofreixo es miembro de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago y de la Asociación Gallera de Amigos del Camino de Santiago, y es promotor e investigador del recientemente oficializado Camino Portugués de la Costa, que el año pasado ha tenido un incremento de premios del 160%. José de la Riera es fundador de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, y miembro fundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, y es el que ha dirigido los equipos de dicha asociación, que investigaron, señalizaron, incluso me paro, muchos tramos del Camino de Santiago, como pueden ser el Central Portugués de Lisboa, la Prolongación Jacobea-Sacisterra, el Camino Inglés de Ferrol, y la participación en los estudios para el Asunto de Galicia sobre el estado de los Caminos de Santiago. Sobre este saber, esta sabiduría de su experiencia, pretenden crear este nuevo proyecto, que está partiendo desde creo que su principal intención es recuperar y articular las antiguas vías de territorio mariana existentes en los territorios del interior de Galicia y norte de Portugal, para crear un camino de devoción mariana desde Braga hasta Noxía, y en el norte de Galicia, que revalorice las áreas deprimidas del rural de Galicia. La devoción mariana, a través de sus promedias y peregrinaciones, pertenece al griego patrimonio inmaterial de Galicia y ha permanecido lleno de vitalidad a lo largo de los siglos gracias a estas comunidades del rural que, año tras año, van haciendo las mismas peregrinaciones y promedias de diferentes anduarios. Todo el itinerario tiene un patrimonio muy abundante en su fondo conjunto, como pasos de invierno, molinos, lavaderos, antiguos asentamientos medievales, con el que ya habíamos mencionado, este patrimonio inmaterial de las romerías y peregrinaciones, y además al que se une la hospitalidad y acogida del peregrino y de todos los visitantes. Actualmente las vías que nos conectan están más con lo que estos dos autores, bueno, y todos conocemos como el desierto verde. A lo mejor en Castilla el desierto tiene otro color, pero en Galicia es verde, entendiéndolo como la invasión y destrucción que se pone en peligro de estos antiguos caminos, provocados por aguas torrenciales o el abandono que hacen que todas las especies naturales recuperen ese camino que es de ellas. Y esto puede acarrear diferentes daños irreparables sobre el patrimonio cultural, natural, tecnográfico, histórico y arqueológico. El título de la propia comunicación nos enseña los tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta este proyecto, que es la colaboración multidisciplinar de diferentes instituciones e iniciativas tanto privadas como públicas, sobre todo de los grupos de desarrollo rural, los ayuntamientos, asociaciones comunales y diferentes parroquias. Una ruta cultural religiosa que es esta vía mariana de Sogalaica que pretende ser un proyecto transconterizo que una unidad de Galicia con el norte de Portugal y, sobre todo, la intención es conseguir un desarrollo del medio rural. El desarrollo de este proyecto consta de tres fases. La fase primera, que es en la que se está terminando, que es lo de definir el propio itinerario de la ruta uniendo los centuarios marianos de reconocida devoción popular desde Bravas a Nusia y que, en el trazado, lo ideal, o por lo menos lo que pretenden los promotores, es recuperar en el máximo posible los caminos medievales que ha propuesto la profesora Elisa Farrega Freire en su curso, en su publicación, los caminos medievales de Galicia. A todo esto hay que añadir que, si no me equivoco, por lo común, solo hasta el 20% de los tramos de camión de Santiago conservan esa historicidad de camino. Es decir, que luego se añaden los modelos con diferentes problemáticas. La fase segunda sería la dotación de infraestructuras y medios para esos peregrinos, que es donde deberían equiparse la participación de ayuntamientos, grupos de desarrollo rural y otras administraciones. En este sentido, ya se está trabajando en una de esas infraestructuras como es en el caso de Parada de Hachas, que es un municipio de Acañiza, donde se está creando un centro de acogida de peregrinos y de interpretación de la bienvenida. La fase tercera, que ya sería mayor de aquí alcanza el futuro, que sería la posibilidad de guiar la ruta hacia otras partientes y centros devocionales tangenciales al eje principal. Esto es un mapa de lo que sería la ruta, viendo desde Braga al sur. Sobre todo, se ha acogido desde Braga a Bursia, porque se intentan recuperar también los caminos históricos y tradiciones que quedaban probados dentro de lo que era la antigua provincia romana de Braga, que Braga era su capital. Hasta Musia, que es el punto norte donde está el santuario de Avisia de la Barca. Los trabajos realizados hasta la fecha, el año pasado, ha sido el punto principal donde el 17 de junio se reunieron se reunieron en el santuario de la franquilla en Pontevedra, todas las asociaciones y personas que quieren llevar a cabo este proyecto, para constituir la coordinadora, integrar los diferentes tipos de promotores y asesores, y la redacción del proyecto sociocultural para desarrollar. José de la Mierre, que se ha ofrecido como principales impulsores, se integran como promotores en el proyecto de las comunidades de Montes, asociaciones de vecinos y generales. Don Javier Almonso, que es el parroco del santuario, haciendo la anfitrión, y asesor a unos profesores de la Universidad de Santiago, Miguel Caín, Miguel Ángel Cajiral y Domingo González Loco, entre otros, por ejemplo, Antón Pongo y Jorge Quirinía, también son asesores del proyecto. De esta reunión, pues, se fundó la coordinadora, se empezaron a dar parte de los trabajos y, sobre todo, se llegó un consenso a la creación de un colegio de buenas prácticas al que se debe adherir todo aquel que desea incorporarse al proyecto y que es bienvenido. Los tres principales puntos son responsabilizarse la parte del tramo que le toca, el tramo del camión a la luta que le toca. La creación de estas infraestructuras necesarias que antes mencionábamos y también actividades de divulgación, coordinación y colaboración. Anexo a este código de buenas prácticas se han hablado en las tres formas con las que se puede recuperar o hay que estudiar la recuperación de los caminos históricos como es en la vía principal es el análisis de documentos históricos, particularmente de la cartografía histórica gallega. En segundo lugar, a falta del primero, serían los restos de los vestigios arqueológicos entre estructuras de diferentes épocas y, complementariamente, el trabajo de campo, la recogida antropológica y la toponimia local. La delimitación cartográfica del camino y sus entornos de protección es lo que se considerará como herramienta básica para la adecuada protección y en dicha delimitación se distinguirán con realidad los tramos históricos de aquellos tramos funcionales modernos que se incorporen a la luta por razones estrictamente prácticas como mencionábamos antes que pueden ser por desaparición, superposición o sustitución de los tramos históricos. Sobre todo, se protegerá el paisaje, las cuencas visuales, el patrimonio histórico material, el patrimonio histórico inmaterial y que, como todo parte de una buena base en educación, se promoverán los planes de divulgación del camino y su patrimonio para incidir especialmente en las poblaciones que se encuentran en su recorrido. El objetivo de estos planes sería una adecuada educación patrimonial de la propia población, como también comentaban ayer los compañeros en otras ponencias, que son las que viven del recorrido del camino para promover una valoración equilibrada y, sobre todo, responsables de su patrimonio cultural. Ya para terminar, invito a todos los estudiosos interesados por los que crean que pueden aportar algo en nombre de Luis y de José a formar parte del proyecto y que entre todos contribuyan y ayuden con el mismo al turismo e ilusión con el que lo hacen ellos. Todo lo dicho hasta ahora se puede encontrar en la página web que es la propia página de Luis Freixo, que es el que va actualizando todos los trabajos y vías con las que va trabajando. Y nada más. Muchas gracias.